¿Cómo están cracks? Soy Jessy y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Problemas en Cruz Azul. Hacienda congeló las cuentas de Billy Álvarez, presidente del club, además de las de otro par de directivos. Serán investigados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo al reglamento de la Liga MX, Cruz Azul corre el riesgo de ser desafiliado. ¿Por qué? Si el dueño o los directivos incurren en actos delictivos o deudosa reputación a juicio del comité ejecutivo. Esto dice el reglamento al respecto. Medios en Francia aseguran que el Lille tiene en la mira a José Juan Macías, quien cubriría la salida de Víctor Ocimén. El equipo francés pagaría 10 millones de euros por el que llaman una gran figura mexicana. Benjamín Galindo fue operado con éxito tras sufrir un derrame cerebral. Estará en observación las próximas 72 horas, informó la familia del exfutbolista. El Necaxa anunció el retiro de Josgar Gutiérrez luego de cuatro años en el equipo. Los rayos se han quedado sin porteros tras la salida de Hugo González y de Josgar. 49 de las 54 pruebas para detectar el COVID-19 que se hicieron en el América han resultado negativas. Los resultados de las otras cinco pruebas están pendientes. En entrevista con medios en Paraguay, Pablo Aguilar reveló que todos los jugadores del plantel de Cruz Azul dieron negativo a las pruebas para detectar contagios de COVID-19. Jair Pereira denunció adeudos en Querétaro. Me hicieron un recorte salarial del 70%, me dejaron un 30%. En lo personal, me dieron ese porcentaje en marzo, pero en abril ya no recibí pago y en mayo tampoco, dijo el defensa. César Bernal, jugador del Tampico Madero, informó que ya dio negativo tras haber sido el primer futbolista en México diagnosticado con COVID-19. ¿Qué le falta al futbolista mexicano? Siento que la parte que le falta es la de salir un poco de la zona de confort que da el fútbol mexicano. Decir, voy a ser igual de competitivo en otras partes como lo soy en México. Pienso que por ahí falta trabajar más en esa hambre, dijo el Tata Martino. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada, declaró Ángel David Comiso, exjugador y entrenador de Monarcas, sobre la situación que vive el equipo michoacano. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado suscríbete a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.